¿Por qué no? Me despido de afuera y yo estoy al lado, desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco eso Porque es probable que no merezco, pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Dice que dulce la celia, sé que me sale todo Yo que pensé, nunca me guía de ti que es amor Del bueno de toda la vida, pero Hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me despido de ti, me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Me despido de ti, me voy